Que se conozca la verdad de México, que se conozca realmente por qué luchamos los maestros y maestras de México, que también se conozca la verdad de los hechos lamentables, no sólo de Nochitlán, los hechos que estamos viviendo los mexicanos como Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas, es la continuación de la masacre de Nochitlán, de este gobierno, de este sistema neoliberal, pero igual, la guerra de contrainsurgencia que hay en los pueblos indígenas por defender su territorio, como en Chiapas, como en Oaxaca, como en Puebla, como en Guerrero, en Chiapas está el conflicto desde 1994 y este gobierno no ha cumplido nada de lo que prometió en aquellos años, ahí está la lucha de los pueblos en resistencia, construyendo autonomía, construyendo dignidad desde abajo. Este país entonces, estos problemas que vimos, espero que a través de este medio se dé a conocer, tenemos un gobierno neoliberal al servicio del gran capital, que nos asesina, que nos encarcela, que nos persigue, que nos desaparece, y como muestra, ahí están los presos políticos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!